Muy buenas noches amigos de las redes sociales, le habla una vez más Egate, Estrella Gitana. En esta noche le tengo un rito de cómo hacerse uno una bruja y si es bruja, cómo volver a hacer los votos. Cuando ya tú te haces bruja, no es necesario ser bruja porque vas a ser bruja toda la vida y vas a morir bruja. Pero es bueno hacer los votos porque agarras más fuerza y agarras más poder. Mucha gente no sabía que a veces es muy bueno hacer los votos otra vez. Para agarrar poder y sabiduría ancestral. En el nombre de Egate, la reina y patrona de todas las brujas, yo enciendo este incienso en su honor. En el nombre de Cernunos, el dios astado y consorte de la reina y patrona de todas las brujas, Egate. Enciendo esta veladora en su honor. Enciendo, oh Cernunos, este incienso en tu honor, oh rey del bosque y dios de todas las brujas. Desde el tiempo antiguas, desde el tiempo antiguo hasta el tiempo de hoy. Oh madre Egate, la reina y patrona de todas las brujas. Yo enciendo este incienso en tu honor. Recíbelo, madre mía. Cuido su presencia. Espero que este ritual sea de su agrado. Espero que me reciban y me den mi fuerza y me hagan más grande de lo que soy. Piso, el pentagrama para dar honor a los dioses antiguos. Oh Cernuno, rey del bosque, yo te invoco a esta hora para que vengas a este ritual. Oh Egate, reina y patrona de todas las brujas. Yo te invoco a esta hora para que vengas a este ritual. Oh madre mía, clamo tu presencia en esta hora y tu permiso para poder realizar este ritual. Ritual, para convertirse en una bruja a todo aquel que quiera realizarlo con fe y con honor a Sal Cernuno. Egate, la reina y patrona de todas las brujas que a ti ser. Esta hora, diciembre 13, 2019, enciendo la hoguera sagrada. En el nombre de Gate y en el nombre de Cernunos, la reina y patrona de todas las brujas. Que el fuego sagrado sea en honor a la diosa y al dios consorte, al rey del bosque. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua, invoco a mis dioses antiguos, a Egate, la reina y patrona de todas las brujas. Por la fuerza del fuego sagrada, por la fuerza de los corazones de mis hermanas, las brujas. Yo enciendo esta hoguera en su honor. Por el atame, la copa, el pestángulo, por la fuerza de la daga del brujo, por la fuerza secreta que me guía. Que no hay mujer, hombre, ni bruja, ni mano que impida mi petición esta noche. Que no sea completamente derrotado por mi fuerza y mi voluntad y la fuerza de mis espíritus guías. Que caigan, no se puedan jamás levantar. Todo el que a mí se enfrente morirá. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Es que un momentito. Bueno, lo voy a poner para aquí, porque lo voy a volver a gustar. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la expiración del aire, por las virtudes del agua y por el poder de la Tame y Cali, por el poder de la diosa y por el poder de la daga, del brujo, por los corazones de mis hermanas las brujas, pido protección, poder, grandeza, salud, dinero, amor, éxito, prosperidad, buena suerte, fortuna, riqueza, sabiduría ancestral. Largos años de vida, pido vivir mi vida mágica, con plenitud, con poder, para levantar y hacer caer, para enfermar y sanar, para abrir y curar puertas, para abrir y cerrar puertas, para destruir, edificar, pido ser la bruja que hasta hoy vive en mí, que así sea. Es normal que baje la llama. Se vuelve a encender. Por eso hay que traer más zacate para hacerlo. Pido protección, poder, grandeza, salud, dicha, amor, dinero, éxito, prosperidad, buena suerte, fortuna, riqueza, sabiduría ancestral, largos años de vida, plenitud, con poder, para levantar y hacer caer, para enfermar y sanar, para abrir y cerrar puertas, para destruir y edificar, pido ser la bruja que hasta hoy vive en mí, que así sea. ¡Gracias! Que por el fuego sagrado, purifique y limpie mi camino. Que por este fuego que dedico a los dioses, tenga la fuerza para seguir adelante, para hacer magia, para adivinar. Que los dioses me abran las puertas y los caminos. ¡Oh, ser Nuno, oh, egate, ven a mí! Yo os invoco esta hora. ¡Oh, ser Nuno, oh, egate, ven a mí! Recibidme como su hija y su bruja. Os pido sus bendiciones para volver a empezar en este camino, con la magia antigua siempre por delante y la sabiduría de mis hermanas las brujas, a las cuales horcaron y mataron en el tiempo medieval. Por creer en ti, oh, dios, egate, y por creer en ti, oh, dios, consorte, ser Nuno. ¡Oh, dios! 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 Yo os invoco esta hora para que puedas ayudarme. Poder, 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 haz que se cumpla este deseo. Estrella de la noche que alumbra y quemas tan brillante, te invoco esta hora para que puedas ayudarme. Poder, 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 haz que se cumpla este deseo. Estrella de la noche que alumbra quemas tan brillante, te invoco esta hora para que puedas ayudarme. Poder, 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 haz que se cumpla este deseo. Estrella de la noche que alumbra quemas tan brillante, te invoco esta hora para que puedas ayudarme. Poder, 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 haz que se cumpla este deseo. Por el fuego sagrado, por el atame, por la vaga del brujo, por la fuerza de gate, por la fuerza de staró, por la fuerza del astado, por la fuerza de ser nunos. Mi magia siempre tendrá poder de los dioses, porque los dioses me lo otorgan por fe y por sabiduría ancestral. En esta hora yo pido a todos los dioses antiguos que me abran los caminos. A los dioses antiguos que reciban mis votos. A los dioses antiguos que reciban mi poder y mi sabiduría para que la doblen, para que la tripleteen. Que me reciban como su bruja y como su hija en esta noche. Yo os pido poder, poder para levantar, poder para destruir, poder para abrir puertas y cerrar puertas. Poder para acabar con mis enemigos. Yo os pido, oh estaró, el poder antiguo, el poder de las brujas sabias a las que llevaron a las orcas en Inglaterra. Yo os pido, oh Padre mío, que tú me abras, oh Señor, todos los caminos. ¡Oh Cernuno, oh Ecate! Abreme los caminos, oh Padre! Abreme los caminos, oh Madre. ... En el norte Oh, en el norte veo mi Dios y a mi Dios, y del norte vendrá mi fuerza y mi poder, que así sea, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, ubicate. Gracias, sus hermanos. Gracias. Por el fuego purificado. Levanto la tame, oh Padre mío, para que a través de él, oh Señor, tú me des la fuerza que necesitan las brujas para poder subsistir en este mundo que tanto nos odian. Ayúdame, oh Padre mío, para levantar y para hacer caer, para destruir y para desficar. Oh, Padre mío, yo te pido tu fuerza y tu poder. Oh, Madre de todas las brujas, segate. Oh, Padre de todos los brujos, ser nunos. Que así sea, en esta hora. Yo hundo la tame en el Cali. Lo que es hecho, hecho será. Ni nada, ni nadie lo podrá revocar. Que así sea. Doy por finalizados este, este ritual. Mañana, estamos a 14 de septiembre, mañana es luna llena. Mañana, hoy sembramos. Hoy es día de sembrar, el 13 de septiembre. Hoy sembramos. Mañana, cosechamos. Con la luna llena. Mañana cosechamos con la luna llena. Mañana, cosechamos con la luna llena. Mañana, he hundido el atame en el Cali. Mañana con la luna llena, vuelvo a hacer un rito de agradecimiento a mis dioses. Por, yo, presentarme ante ellos como su bruja, como su sierva, y ellos a mí, ante mí, como mis dioses. Mañana en la luna llena, celebramos el Gate. Mañana voy a tener una celebración pequeña. Porque hoy sembramos a la bruja y mañana la cosechamos. En luna llena, diciembre, 14. Hoy la sembramos. Porque hoy tiene que nacer la bruja. Pero mañana, en luna llena, la celebramos por primera vez como bruja. ¿Comprenden? Entonces, yo los espero mañana en ese ritual. Que nada más y nada menos va a ser un pequeño homenaje a la madre y patrona de todas las brujas, el Gate. Para que ustedes lo sepan. En este lado tengo el Gate. En este otro lado tengo a Estaro. Le doy la bienvenida a mi canal. Espero que a ustedes les haya agradado este video. Este, tuve un poco de dificultad con mis gafas. Porque como tengo la careta puesta, no pude muy bien casi leer el libro. Pero si fuera para mí, entonces fuera más fácil. Pero era para ustedes, no le hace. Este, no le hace que leí el libro un poco con dificultad. Pero lo hicimos. Y eso es lo importante. Y el ritual ha sido todo un éxito. Esto ha finalizado con el atame en el Cali de la copa de vino. Porque tiene vino. Y yo enterré el atame en ella finalizando este ritual. Quiero que lo sepan. Allá de este lado tengo el pentagrama en el piso. Aquí lo tengo. Lo estoy pisando. Para recibir los poderes del Dios Astado. No importa que el ritual haya finalizado. Podemos seguir. Podemos seguir. Meditando. Mientras la llama esté encendida. Podemos seguir meditando. Estoy mirando un espíritu. Que ha venido muy poderoso. Y es demasiado de grande. Está abajo del cazo. Se mueve como si fuera un pastama. Yo no sé si ustedes lo pueden ver. Déjame moverme para ver si lo puedo ver. Para enseñarle más o menos dónde está. Está aquí. Ven mi mano. Ven mi mano. Aquí. Es cernuno. Y es cegate. Está aquí. Esa cosa blanca que ustedes ven moviéndose. Donde yo tengo mi mano. Es cegate. Y es cernuno. Han venido al ritual. Y está muy grande. Ustedes lo pueden ver. Está al lado de mi mano. Parece un fantasma. Exactamente. Ellos dos son. Para los que tengan duda. Si trabaja o no trabaja en su poder. Ustedes que están viendo en la pantalla. A cegate. Y a cernunos. Han venido a este ritual. Están como yo sé que son ellos. Porque están en las velas de cada uno. Las veladoras que le prendí. E cernunos. Y cernunos acá. Aquí están. Bailando. En el medio de la veladora. Y son dos espíritus. Y muy grandes. Lo pueden ver en la pantalla. Yo los toco casi. Con mi mano. ¿Lo ven? Voy a meditar un rato. Y voy a pedir más. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.